Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroa Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de tuberculosis de una forma resumida. ¿Ok? Principalmente el organismo que está involucrado es Mycobacterium tuberculosis. En este caso, este Mycobacterium es una célula o es un microorganismo intracelular obligado a aerobio estricto. ¿Ok? Esto es importante porque va a buscar sitios con alta cantidad de oxígeno para poder proliferar. Como se contagia por medio de micro gotas e inhalación, este, con una exposición continua de las micro gotas, ¿no? En pacientes que ya tengan la enfermedad principalmente activa, obviamente. En este caso, puede causar signos y síntomas con daño estructural simplemente en la, o bueno, más bien en lugar de simplemente solamente en la fase activa. Existen tres fases. Fase de prima infección, fase latente y fase activa. La prima infección es cuando llega a nuestro organismo, a los pulmones y principalmente se aloja a nivel de los lóbulos inferiores. Ahora, cuando está a nivel pulmonar, a nivel inferior, empieza a generar un mecanismo por medio de todas las células proinflamatorias. Se empiezan a generar un mecanismo de encapsulamiento, por así decirlo, por medio de los macrófagos. Y esto genera una necrosis y posteriormente una calcificación a nivel perihiliar. Esto se le conoce como un foco de gón, pero un complejo de arranque es cuando ya se une a esto una linfadenitis a nivel mediastínica. Entonces, cuando ya tenemos linfadenitis, necrosis, calcificación, todo esto ya es un complejo de arranque y es completamente sintomático. Es la prima infección. Ahora, posterior a esto sigue una fase latente. La fase latente es asintomática, como su nombre lo dice, como lo sabemos. Sin embargo, se puede, digamos que, cribar o diagnosticar por medio de la prueba de la tuberculina, PPD. Que sabemos, este, cómo se, cómo se activa una intradermoreacción con esta prueba, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que tenemos esta intradermoreacción positiva? Por medio de tres medidas. Principalmente en pacientes que no tienen factores de riesgo. Todos los pacientes que no tengan factores de riesgo son arriba de 15 milímetros. Si la intradermoreacción es más de 15 milímetros, hay que pensar en que posiblemente haya infección con tuberculosis y, este, se tiene que mandar a realizar una radiografía de tórax para descartar una infección activa. En pacientes que tengan más de 10 milímetros, pero que estos pacientes sean con factores de riesgo como tú, como yo, o todos los médicos, enfermeras, gente que tiene factores de riesgo, gente que convive con pacientes con tuberculosis. De más de 10 milímetros, un PPD, también se tiene que descartar una infección activa. Y en pacientes que tengan inmunosupresión, VIH confirmado o SIDA, ¿no? Por ejemplo, que usen corticoides que sean menores de 5 años y ellos tengan una intradermoreacción de más, perdón, de 5 milímetros. En este caso, pues obviamente es altamente, pues, que te alerta a que existe ya la infección en estos pacientes. Y también se le tiene que pedir una radiografía de tórax de entrada para descartar una infección activa. Ahora, como ya sabes, y si no sabes, te lo digo, el VIH, SIDA, prácticamente tuberculosis, es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿no? Y el VIH va de la mano con la tuberculosis. Entonces, hay que pensar ante síntomas, que vamos a ver un poquito más adelante, ante síntomas respiratorios, crónicos, de tos, de espectoración de más de 3 semanas. Un paciente con VIH, con inmunosupresión, hay que pensar de entrada en tuberculosis. Y, bueno, la tuberculina también mencionan que solamente es un indicativo en la infección latente, ¿ok? No es el estándar de oro, no es el diagnóstico más eficiente que tenemos. Existen otros que los vamos a mencionar en un momento más, entonces, solamente indicativo de infección latente. Ahora, de infección activa, como ya les había mencionado, es cuando se presentan signos y síntomas con daño estructural. En este caso, se genera una adenopatía ilear más un infiltrado, ¿ok? Esto ya te habla de un probable diagnóstico. Y mencionan también que es un peor pronóstico en los niños porque, pues, se puede generar una necrosis de una manera más fácil. En este caso también existen factores de riesgo, como ya te los mencioné anteriormente, que es VIH, corticoides, enfermedades reumáticas o reumatológicas, diabetes mellitus descompensada. Los diabéticos, perdón, que tienen una enfermedad descompensada también, tienen una alta probabilidad de generar una tuberculosis, principalmente tuberculosis activa. Dentro de lo que te mencionaba, es que el foco como tal a nivel pulmonar va a estar siendo asimétrico. Se va a encontrar principalmente a nivel subapical, van a ser focos gaseosos o por licuefacción. Digamos que va a tener un relleno cremosito, por así decirlo, en donde esos focos por licuefacción se van a ver afectado. ¿Por qué? Porque los múltiples caminos de citocinas, las activaciones de citocinas, de macrófagos, la migración de macrófagos, todos los macrófagos que tienen encapsulados a Mycobacterium, empieza a haber una guerra completamente ahí y se empieza a destruir todo el tejido a ese nivel, ¿no? Y eso, obviamente, la licuefacción hace que haya una proliferación de los vacilos y esos vacilos van a estar siendo expulsados cuando el paciente tose. Y pues la infección activa es cuando hay una mayor prevalencia o cuando hay un mayor riesgo, en lugar de prevalencia, cuando hay un mayor riesgo de la infección hacia otras personas. Ahora, la clínica. Para hablarte de la clínica, es importante que veamos si el paciente tiene unas defensas disminuidas o a nivel inmunológico se encuentre inmunodeprimido. ¿Qué puede tener? Desnutrición, diabetes descompensada, como te lo mencionaba, tabaquismo, neoplasias, VIH, alguna enfermedad reumatológica. Ahora, ¿cuál es la clínica? Tos y espectoración. Pero no es una tos y espectoración que nada más te dura dos días, tres días. Es una espectoración y una tos crónica en donde menciona la guía de práctica clínica, si mal no recuerdo, que son más de tres semanas. Cuando son más de una tos de más de tres semanas de evolución, es indicativo de que te puede hacer pensar un poquito más en esta enfermedad, ¿no? Además de que la tuberculosis es ampliamente conocida y es muy, muy frecuente en nuestro país. Otro de los síntomas puede ser anorexia, pérdida de peso de más de 10, 15 kilos en algunos meses, diaforesis nocturna. Todo esto conjuntado es cómo te puede venir un caso clínico. Entonces, si tú piensas en cómo puedes diferenciar una enfermedad, tal vez intersticial, o tal vez una neumonía o tal vez una tuberculosis, si tienes estos datos principalmente, deberías de pensar más en una tuberculosis. Tos, espectoración crónica de más de tres semanas, anorexia, pérdida de peso, diaforesis nocturna y algún antecedente como de los que ya te mencioné anteriormente. Ahora, a nivel de las lesiones que van a estar presentándose, hay uno que se llama, bueno, que se denomina tuberculoma, que se denomina como una fase de resolución que va a presentar una calcificación. Podemos tener diferentes signos o patrones, por así decirlo, a nivel radiográfico, en donde vamos a tener un foco ocasioso, en donde el foco ocasioso, una vez que se empieza a degradar todo este desmadre a nivel pulmonar, ese foco ocasioso va a estar generando que los macrófagos ya no puedan contener la infección ahí y los vacilos estén volando para todos lados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que ya se deja de contener la infección, vamos a tener infecciones diseminadas. Entonces, un foco ocasioso que puede también generar, dar paso a una caverna apical. Y esto, la caverna apical, pues es clásica a nivel radiológico. Entonces, el complejo de GON, que ya te lo había mencionado antes, es un complejo de GON, es cuando tenemos neumonitis más linfangitis más adenitis. Y un complejo de ranque es cuando tenemos granulomas que van a contener al vacilo por medio de la contención, ya una activación celular, una activación celular de los linfocitos TH1. Entonces, es un complejo de ranque, un complejo de GON. Y a nivel radiográfico, pues es lo clásico, ¿no? Y ya sabemos que se pueden ver cavernas, unas múltiples, principalmente a nivel apical. ¿Por qué? Porque son las zonas más aereadas de los pulmones. Y como es un microorganismo que es aerobio estricto, tiende a buscar las zonas más aereadas de nuestros pulmones. Entonces, como tal, la clínica te la van a estar dando, como ya te había mencionado anteriormente, una primoinfección va a ser infecciosa, en donde te va a llevar que se realice una activación o una reactivación de la infección, en donde en los segmentos apicales se van a ver principalmente afectados y posteriormente a nivel de los lóbulos superiores. Ahora, esto puede dar paso a que exista clínica, como ya te la había mencionado también, malestar general, diaforesis nocturna principalmente, disminución de peso, tos de más de dos semanas, tres semanas de evolución y hemoptisis. Esto también te puede llevar a cabo que se desarrolle una pleuritis tuberculosa, en donde se va a presentar como un derrame pleural unilateral de manera brusca. Ahora, dentro de las enfermedades que se pueden encontrar en múltiples sistemas se dan, ¿por qué? Porque, como ya les había mencionado, ya no existe una contención de los macrófagos a nivel pulmonar de los vacilos y estos empiezan a migrar por medio de la vía hematógena y principalmente por esa zona de licuefacción obviamente va a estar irrigada y empiezan a generarse una migración a ese nivel. Ahora, ¿cuál es la primer zona que se va a ver afectada? El primer órgano que se va a ver afectado va a ser los ganglios. Los ganglios es el principal órgano que se va a ver afectado a nivel extra pulmonar. Tuberculosis miliar es una diseminación hematógena que es como tal patognomónico de que existen tubérculos a nivel del coroide ovular y se van a estar viendo a nivel radiográfico como un pan, como un aspecto micronodular en pan de mi hijo. Son muchos, muchos, muchos puntitos a nivel de la radiografía. Una meningitis también se puede derivar por tuberculosis y esta meningitis tiende a ser subaguda con parálisis de los pares craneales, principalmente oculomotores, y tiende a dar signos meningios. El líquido cefalorraquido se va a encontrar alterado porque va a haber linfocitosis, aumento de proteínas, disminución de glucosa y también puede existir aumento de la presión de apertura. La meningitis por tuberculosis tiende a ser subaguda y el principal sitio de diseminación, como ya te lo había mencionado, es a nivel ganglionar. En este caso, en cuello se considera como, si lo consideramos como un órgano. A nivel ganglionar sí lo consideramos como un órgano. Si no lo consideramos como un órgano, el sitio más frecuente de tuberculosis generalizada, extrapulmonar principalmente, no generalizada porque generalizada sería la miliar, a nivel extrapulmonar sería la tuberculosis genitourinaria. Ahora, la tuberculosis genitourinaria se considera como la extrapulmonar más frecuente porque esto sí es un órgano, un sistema, es la más frecuente y en este caso llega a presentarse peoría estéril, hematuria, tiende a ser más común en hombres y en los hombres llega a generar esterilidad por una estenosis uretral y pues también llega a generar un síndrome cisticona. También puede afectar la tuberculosis a nivel óseo generando una espondilitis en donde va a estar generando una alteración de los cuerpos vertebrales con aplastamiento y se va a denominar como enfermedad o mal de POT. También puede generar una pericarditis, en este caso la pericarditis va a ser generada por contiguidad y también puede afectar al sistema cardiovascular. En cuanto al tratamiento ya te hablé qué es, cómo se relaciona, cómo es la clínica, pero vamos a platicar un poquito del tratamiento. El tratamiento van a ser prácticamente dos esquemas. Uno es un esquema en fase intensiva y un esquema en fase crónica. El tratamiento en sí va a durar seis meses. Los primeros seis meses va a ser por medio de cuatro fármacos y los cuatro meses restantes van a ser por dos fármacos. Entonces lo podemos aprender como el primer esquema que es una fase intensiva va a ser dos por cuatro, dos meses por cuatro fármacos y la segunda fase que serían los cuatro meses restantes serían cuatro meses por dos, cuatro por dos, cuatro meses por dos fármacos. ¿Cuáles son los cuatro fármacos que se dan en la fase intensiva de los primeros dos meses? Es isonicida, rifampicina, piracinomida y etamutol, que seguramente ya te lo sabes, que seguramente ya los viste desde cuarto, quinto, sexto, no me acuerdo cuándo se ve tuberculosis por primera vez en la carrera. Y seguramente ya los he escuchado mucho, ¿no? Pero específicamente para el ENAR no nada más te van a decir, oye, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué le damos a un paciente que tiene tuberculosis? ¿Le damos isonicida? ¿Le damos rifampicina? En México este tratamiento no se vende. El tratamiento es gratuito y prácticamente se da en cualquier centro de salud. No sé si lo has visto, es una pastillota enorme, es una pastilla enorme roja. Y en sí como tal es un tratamiento estrictamente supervisado. ¿Por qué? Porque el principal método para que falle este tratamiento, o la principal causa para que falle este tratamiento, es que no tiene un buen apego. El hecho de que el paciente no tenga un buen apego al tratamiento es la principal causa de falla del tratamiento de la tuberculosis y también te puede llevar hacia una tuberculosis resistente. Entonces, es un medicamento gratuito, viene junto, vienen los cuatro principalmente, isonicida, rifampicina, piracidamidea y etambutol, aunque también por ahí se conocen algunos otros fármacos como streptomicina, en algunos casos, pero hablándote específicamente de estos cuatro, ¿qué es lo que te pueden preguntar principalmente? Vamos a ver uno por uno. Por otro lado, la isonicida es el tratamiento de base. En este caso, la isonicida es un bactericida que va a estar inhibiendo los ácidos micólicos y nucleicos, ¿ok? Y también en algunas literaturas también lo consideran como bacteriostático, que tiene algunas funciones bacteriostáticas, pero es principalmente bactericida. Dentro de los efectos adversos que les encanta preguntar, efectos adversos del tratamiento acortado, del tratamiento estrictamente supervisado, que es el TAES, o estos cuatro efectos adversos de la isonicida, es un que tiene, es hepatotóxico, que tiende a generar neuropatía periférica, es el único de todos que tiende a generar neuropatía periférica y anemia. Entonces, apréndete qué es hepatotóxico y qué es el único que genera neuropatía periférica, ¿ok? Y la isonicida. Vamos a ver el otro que es la rifampicina, que también es el tratamiento de base, que también es un bactericida, pero la rifampicina va a estar inhibiendo la síntesis de RNA por medio del citocromo P450. En este caso, puede tener una interacción por medio de la inhibición del citocromo, puede tener una interacción con fármacos antirretrovirales y por eso en algunos pacientes llegan a presentar alguna sintomatología cuando son VIH positivos y tú les empiezas a dar este tratamiento, ¿ok? Que ya había hablado de esto un poquito en VIH. ¿Cuál es el principal efecto adverso? Es la hepatotoxicidad, que también va a ser potenciada por la isoniazida, ¿ok? La piracinamida es el tratamiento también de base, es un bactericida, actúa a nivel de la interacción con los macrófagos y el principal efecto adverso es la hiperuricemia. Y el etambutol, en este caso se da, ¿por qué? Porque para inhibir la resistencia bacteriana y porque se considera como un bacterio estático o un tubérculo estático, si se puede denominar así, pero es un bacterio estático, ¿no? Este, el etambutol, va a estar inhibiendo la síntesis de la pared celular y disminuye las dosis, bueno, más bien disminuye su eficacia en pacientes que tienen insuficiencia renal. El principal efecto adverso del etambutol es la neuritis óptica. Y va la neuritis óptica, ¿cómo la vas a saber? El paciente no te va a decir, doctor, tengo neuritis óptica. La neuritis óptica se sabe que es neuritis óptica porque va a estar viéndose alterada la percepción de los colores. Entonces, el paciente te dice que el rojo ya no lo ve rojo, que el verde ya no lo ve verde, que el morado ya no lo ve morado, ¿ok? Eso te puede orientar más a que sea una neuritis óptica. Y vamos a ver algunas cositas que son como importantes, considero. Cuando das tratamiento, en este caso que sea en excepciones, VIH y silicosis, ¿ok? Das cuatro fármacos por dos meses y vas a dar isoniazida y rifampicina por siete meses, ¿ok? Entonces, en este caso, un paciente que tenga VIH y silicosis, vas a dar un tratamiento de nueve meses. Cuatro fármacos por dos meses y la isoniazida y la rifampicina por siete meses. También se pueden agregar corticoides en meningitis y en pericarditis y la streptomicina está completamente contraindicada en pacientes embarazadas. En caso de que no se pueda dar piracinamida, pues se recomienda cambiarlo por rifampicina, dar un esquema que es a base de isoniazida, rifampicina y etambutol por seis a ocho meses. Y en este caso, en algunos casos, más bien, no, perdón, isoniazida, rifampicina y etambutol y alargar el tratamiento por nueve meses, ¿ok? En caso de que no se pueda dar piracinamida. En caso de que no se pueda dar isoniazida ni rifampicina, porque tal vez tenga una insuficiencia hepática o alguna alteración hepática, se recomienda streptomicina, piracinamida y etambutol por doce a dieciocho meses. Y la quimio profilaxis, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Ya para acabar, esto ya está muy largo, ya esto hasta la madre de todos, no. Ya para acabar, la quimio profilaxis, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Es isoniazida por seis meses, más vitamina B6, va a estar previniendo la neurotoxicidad. ¿Y a quién se lo vas a dar? A gente que tenga contactos y que sea dentro de un grupo de riesgo que son menos de cinco años, con o sin vacuna BCG, niños que sean de cinco a catorce años sin BCG y en mayores de quince años con VIH o inmunocompromiso. Y pues ya nada más para recordar que la vacuna es la BCG, la BCG no previene de tuberculosis, ¿te puede dar tuberculosis? Sí, lo único que va a prevenir es que se genere una forma grave, una meningitis diseminada, una forma grave de la enfermedad, principalmente una tuberculosis miliar o una meningitis tuberculosa. Eso es lo que va a prevenir la BCG, cuando se aplica la BCG al nacimiento, dosis única al nacimiento a los cero meses.